Ella es una bandolera, le gusta probar picante la droga maleante y ser la verdadera Ella es una bandolera, lleva cobollos y se da siempre en la campera pa' estar como quiera Ella es una bandolera, le gusta probar picante la droga maleante y ser la verdadera Ella es una bandolera, lleva cobollos y se da siempre en la campera pa' estar como quiera Tiene todo cotizado, el only verificado, los ojitos colocados, hiperreata agotado Tiene una cuenta en privado, donde están los coronados, ella vive del pecado, lo tiene monetizado Le gusta la meme rica y ese loquito que siempre le aplica, pero solo puro hardcore, pa' los demás se se arisca Ya ni siquiera le pica lo que habla la envidia, ya ni la salpica Porque lleva el vlog de jefa, monta su movie y a nadie le explica Imaginate si suma, que ahora tiene varias, solo multiplica Ella está hecha de chica, te muestra el hilo, sonríe y publica Ahora todo es solo cash Un par de palos de flash Ahora solo es todo cash Ella es una bandolera, only money nada más Ella es una bandolera, le gusta probar picante la droga, maleante y ser la verdadera Ella es una bandolera, lleva cogollo y se da siempre en la campera pa' estar como quiera Ella es una bandolera, le gusta probar picante la droga, maleante y ser la verdadera Ella es una bandolera Llega cogo yo y se da siempre en la campera Pa' estar como quiera Bandolera Bandolera Es el Esteban CTR M12 baby Los que suenan como dos ángeles Conza y Felipe Este es el Tony Wax Y Benito que no entra